Los adultos y adultos mayores de la ciudad sin duda son los grandes consentidos, no importa el mes del año, siempre están presentes con cada una de las actividades y programas que se desarrollan articuladamente desde la Alcaldía Municipal con la Secretaría de Integración y Participación Ciudadana y por supuesto la Secretaría de Deportes y Recreación. Pero hay un día aún más especial donde se celebra el mes del adulto mayor. Best Music Compilation El 30 de agosto fue ese día elegido para que los adultos y adultos mayores de la ciudad vivieran una jornada llena de actividades lúdico-recreativas con bailoterapia, hidroaeróbicos, música, baile, venta de productos alimenticios, rifas, sorpresas y hasta un spa hicieron parte de esta celebración. La verdad que es muy gratificante la participación de cada uno de ellos porque disfrutaron de muchísimas actividades, las cuales fueron de gran interés. Tuvimos presentaciones culturales, actos culturales, tuvimos también hidroaeróbicos, tuvimos la parte de la rombaterapia, bingo bailables, juegos de mesas, recreación dirigida. Tuvimos los toldos para los grupos al interior de cada uno de los usuarios para que generara ingresos para sus grupos. La verdad muy contento y muy satisfecho por toda la asistencia de toda la población adulta mayor. Y la invitación es a que sigan participando de todas las actividades que nosotros como administración planeamos de corazón para todos ustedes. Alrededor de 194 grupos y más de 2.500 adultos mayores disfrutaron, cantaron y rumbearon en esta jornada. La satisfacción de verlos gozar, divertirse y recrearse no tiene precio. Por eso nos cuentan sus vivencias en este día. Nos sentimos muy contentos porque el municipio de Bello le ha dado mucha entrada a todas las personas de edad. Son grupos que le tenemos que agradecer mucho al alcalde y somos personas que dejamos todas las cosas por fuera y llegamos a nuestros grupos a bailar, a hacer gimnasia y nos sentimos muy bien. La he pasado fabuloso. Cada año no me pierdo estas bailoterapias. Baile, fuimos a jugar bingo, acabamos de salir de jugar bingos. La hemos disfrutado. Nosotras somos muy alegres, muy contentas y por eso le pedimos a la alcaldía que siempre, siempre no nos falten con estas festividades al adulto mayor. Porque la verdad que lo disfrutamos mucho y nos hace mucha falta. Muchas gracias a la alcaldía de Bello por tenernos en cuenta a todos los grupos para estas actividades. Feliz, contenta y me voy a bailar otra vez. Durante la celebración se realizó un reconocimiento a los cabildades salientes por la entrega, compromiso y trabajo realizado durante su periodo. Además, el secretario de Integración y Participación Ciudadana trae un importante mensaje a todos los adultos mayores. El mensaje para nuestra población del adulto mayor es que están incluidos dentro de nuestro plan de desarrollo, están incluidos como una población importante para que todos construyamos una ciudad de progreso, que la Administración Municipal los tiene en cuenta, los ha tenido en cuenta y que les tiende la mano y les abre el corazón para que participen activamente de todos los programas que nosotros tenemos desde la Administración Municipal a través de la Secretaría de Integración Social para con todos ustedes. La alcaldía de Bello brinda un completo acompañamiento de asesoría a todos los adultos mayores, velando por el bienestar y salud de la población.